Solicitamos cordialmente a los asistentes apagar los celulares o ponerlos en alerta vibrante para evitar interrupciones. Muchas gracias por su colaboración. Igualmente, queremos informarles que durante este evento, para fines de comunicación pública en los medios de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en ejercicio del derecho de la información, se llevará a cabo registro fotográfico y video. Si tiene alguna inquietud, por favor acérquese al personal de logística del evento. Saludamos especialmente a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que nos acompañan en este evento. Muy buenos días. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia les brinda la más cordial bienvenida a esta sesión de Hablemos de Mercados con el foro Gerencia de Ventas, Cómo Ser un Buen Líder Comercial. Saludamos también a los usuarios que nos acompañan en este momento y que están conectados a través de nuestra señal en vivo en el sitio web www.camaramedellin.com.co. Para dar inicio a este foro, le damos paso a la señora Paula Andrea Barrientos, directora del Programa de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, quien será la moderadora de este evento. Buenos días. Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este evento, evento con el cual buscamos sensibilizarlos y acercarlos a ustedes un poco más a lo que significa hoy en día vender. Queremos que ustedes entiendan que vender no es solo definir un producto y buscar quién nos compre el producto o el servicio, sino que va un poquito más allá, que tenemos que poner a conversar a nuestra empresa en términos de las ventas y de nuestros clientes. Hoy nos acompañan el doctor Carlos Sánchez, él es administrador de empresas y especialista en mercadeo, ha sido gerente en capacitación y en ventas de Carvajal, Ramón H. Londoño, gerente general de EMA, gerente general de ACES, vicepresidente de Aerorrepública, gerente general de Fajardo Morero y gerente de negocios de Carnes Frico. Actualmente se desempeña como líder de la empresa Resultados y Desarrollo Empresarial, es profesor universitario y consultor. Nos acompaña también el doctor Jairo Alonso Betancur Gómez, él es ingeniero industrial especialista en gerencia financiera de la Universidad Pontificia Bolivariana, con un diplomado en docencia en educación superior y en programas de implementación en sistemas de gestión de calidad con énfasis en finanzas. Él ha sido docente universitario en programas de maestría y especialización en módulos de gestión financiera, formulación y evaluación de proyectos. También se ha desempeñado como facilitador a nivel nacional en FENALCO, en cámaras de comercio, en foros, simposios, seminarios, diplomados y demás eventos. Es consultor y asesor para empresas pymes. Nos acompaña también el doctor Luis Hernando Montoya, él es ingeniero industrial, especialista en comercio exterior y negociación. Ha sido gerente en ventas de MESAC, gerente de calzado Puma, gerente comercial de Comcel y gerente de exportaciones de industrias AC. Actualmente es director de su empresa de consultoría en comercio exterior. Igualmente se ha desempeñado como profesor universitario, es asesor de empresas y coach en neurolingüística. Como les decía, hoy vamos a trabajar bajo una metodología de foro. Cada uno de nuestros expertos va a hacer una intervención de 20 minutos. Vamos a tratar de ser muy juiciosos con el tiempo. Esperamos que ustedes vayan generando sus preguntas. Las vamos descargando en los formatos que les entregamos al inicio, a través de nuestro chat via streaming también. Al final las vamos a consolidar. Tenemos un personal en el salón que las va a estar recogiendo. Y al final hacemos una sesión de preguntas. Las preguntas que no logremos responder hoy aquí, las vamos a analizar y vamos a estar publicando las respuestas de nuestro sitio web. ¿Listo? Entonces damos inicio. Le damos entonces entrada al doctor Carlos Sánchez. ¿A que me toca a mí? Está bien eso. A ver cómo nos va a ir con el bicho. Encomendémonos a San Gregorio que sí pase. Nada, nada. Está lejero ahí. Está con el pointer ahora sí. Sí. Bueno. Buenos días. A ver que este negocio nos quede aquí cerquita y que sí vamos a cumplir los 20 minutos. Muy juiciosos por haber venido a acompañarnos aquí, porque esto hablar nosotros tres solos nos parecería hartísimo. Espero que se llenen de preguntas, de inquietudes, de ganas. Y realmente lo que hemos logrado armar entre nosotros tres desde hace muchos días, hablando del tema, pretende que le demos un enfoque integral a esto de conseguir resultados en ventas. Nos ha ganado a todos en la vida y más en el ambiente país el cortoplacismo. No pensamos sino en cumplir el presupuesto de este mes y lo demás no funciona en las compañías. En la parte que me toca a mí y que por decisión de mis compañeros, entonces empiezo yo primero. Tiene que ver con la clave del éxito y se las vamos a dar con todo gusto. Yo soy un poquito inmodesto al decirles que de lo que les voy a hablar me ha funcionado durante 48 años. Yo he sido un hombre exitoso en las compañías donde he trabajado. Y este modelo que inclusive al comienzo lo pongo como modelo CAS, es producto de mi trabajo, pero a su vez es lo que he logrado por un poco de personas maravillosas que me han acompañado, de lo que he aprendido de mis alumnos en el tiempo que he estado con ellos y de lo que me han enseñado muchos empresarios exitosos que me llevan a creer con total fervor que lo que les planteo funciona y no es carreta de un foro. Yo creo que eso es importante porque el conocimiento que no agregue valor y que no sea práctico no sirve. Desde el punto de vista inicial, yo empiezo hablando y creo que el pointer es este, sin ellos no es posible. Siempre nos han enseñado que detrás de cada hombre exitoso hay una gran mujer. En la vida real, tal vez yo creo que también detrás de una mujer exitosa hay un gran hombre. Al menos eso lo alejo yo en mi casa y mi mujer nunca ha estado de acuerdo. Pero lo que es claro es que las personas exitosas en ventas, no es que ellos sean unos genios y unos grandes estrategias, es que han logrado armar unos equipos de ventas buenos, productivos, estables, de gente que está haciendo las cosas como debe ser. Y ese es el punto de partida. Y a mí me llama la atención que de pronto algunos de ustedes van a tomar nota, pero lo que más esperaría yo después de este foro es que ustedes lleguen a sus empresas a hacer un paneo y a revisar un poquito la gente con la cual trabajan para ver si sí son los que merecen estar al lado de ustedes. Eso suena... El éxito de ustedes es el tipo de gente con la cual están trabajando. Esto no es una invitación a que voten a nadie, pero a que revisen si realmente tienen a los que son. Bajo ese criterio, entonces, parto yo esta presentación en tres aspectos. Y el primero que tiene que ver con mi famoso modelo, cuando digo famoso es para mí. Una cosa que es clara es punto inicial de este modelo. Uno tiene que tener a los mejores. Esos mejores no importa dónde estén, pero hay que tenerlos. Enseguida profundizaremos en el cuento. Si usted no tiene los mejores, está condenado a no ser exitoso. Usted tiene que tener, esto es cuando él quiere, ya. Usted tiene que entrenar por encima, por encima de los demás. Lo vamos a desagregar. Y luego tiene que hacer una cosa que yo llamo el mal, pero el mal bien entendido. Es tener el mejor ambiente laboral. Y eso no significa que la empresa de uno sea un club campestre o que uno sea quien más paga. Realmente lo que se pretende es que uno pueda generar un ambiente apto para generar negocios. Empecemos a desagregar esto con el poquito tiempo que tenemos, tratando de ser lo más prácticos posibles. Lo primero es tener claro que esta es la función más importante de cualquier gerente de compañía. Uno cree que es muy importante otras cosas. Y por eso yo me alegré mucho de que ese fuera el comienzo de nuestra reunión de esta mañana. Porque rara vez le dedicamos a esto el tiempo que es. Yo muy respetuosamente le pregunto a las damas que están, si ellas fueran por una calle del centro de la ciudad y se les arrimara un señor que les dijera, oiga, ¿por qué no se casa conmigo? ¿Ustedes le dirían que sí? Nosotros hablamos con una persona, 40 minutos en una entrevista, creemos que encontramos el Mesías, porque se viste bien, tiene una capacidad de convicciones, muy bien presentado, que conoce la zona, conoce tres clientes y nos da un argumento y con eso lo contratamos. Y hacemos eso bregando a salir del paso. Y hacemos entrevistas combinadas con firmar documentos, con contestar mensajes electrónicos, con hablar por teléfono y pensando en todas las cosas del día a día. No nos concentramos en algo que va a ser fundamental. Es que miren que si ustedes trabajan en una organización que tienen cinco vendedores y se equivocan en tres de cinco, ustedes ya pueden ir buscando puestos o cerrando el negocio. Porque el 60% de las cosas mal contadas no les van a funcionar. Entonces ustedes no van a ser exitosos. Cuando uno se convence que esto es lo más importante de uno como gerente y concentrarse en tener la persona adecuada, usted ya empezó por el pie derecho. Esto uno lo puede decir aquí, pero hay que dedicarle tiempo, porque uno se equivoca. Miren, hay gente que pasa siete años de novia, ese es un proceso de selección largo. Se casan y a los tres meses se separan porque no se entienden, porque descubrí algo en la otra persona que no me gustaba. Ahora imagínense cuando yo estoy hablando con alguien media hora y creo que esa es la persona que va a sacar mi compañía adelante. O sea, la probabilidad de que me equivoque tiende a uno. Si estamos hablando de que sean los mejores, nada me pasaría a mí si yo contrato a Messi para mi compañía, pues el mejor futbolista, pero no es el que está de acuerdo con el perfil de lo que yo tengo para mi empresa. Entonces el mejor tiene que ser el adecuado, el que realmente enmarca en el perfil del tipo de persona que debo tener yo vendiendo en mi organización. Y eso lo ponía a pensar a uno. Rara vez tenemos escrito, actualizado y muy claro a quién queremos tener en la compañía. A eso hay que dedicarle tiempo. Los perfiles hay que construirlos juiciosos y no pretendiendo encontrar cosas exageradas que son difíciles de hallar en el mercado, sino gente común y corriente. Ustedes encontrarán en lo que yo les pretendo decir que en la vida le enseña a uno, y creo que en eso coincido con Luis y con Jairo, en que primero que todo hay que tener excelentes seres humanos con uno. Uno los vuelve vendedores. Cualquiera puede ser vendedor, pero no cualquier vendedor puede ser persona. Eso es muy difícil volverlo. Entonces cuando uno empieza a trabajar en esto, va a encontrar que no están así en la esquina. La gente buena casi siempre está ocupada, está en otros lados. A esto hay que dedicarle tiempo a buscarlos. Pero el tiempo le enseña a uno que es preferible tener una vacante a mal cubierta, que es preferible aguantarse las ganas por tener presiones, a meter dentro de la organización a alguien que viene a restar valor. Hay una cosa en la vida que a uno le dicen, vea, es que esta persona es buena. A mí me pasó en una organización una señora que dijo, yo quiero tener mi bebé, tomarme unas vacaciones, porque hace cuatro años no descanso, y me encantaría trabajar con usted, pero no puedo irnos después de esa época. Eso me significó una pelea con mi jefe, porque me dijo que estaba soltando mucho de entrada. Eso pasó hace 14 años, y hace 14 años esa persona sigue siendo la mejor vendedora de esa compañía, en la cual yo ya no estoy. Pero valió la pena esperar. ¿Cierto? Esa es una realidad. Nos preocupa mucho que es que es muy costosa. Es costosa cualquier persona de salario mínimo si no se lo gana, si no lo produce. Pero nosotros necesitamos vendedores que quieran ganar dinero. Yo toda la vida me soñé y nunca lo pude tener, tener vendedores de 50 millones de pesos mensuales cada uno. Ustedes se imaginan lo que yo aspiraría a ganar como jefe. Entonces, uno encuentra personas con unos niveles de confort, que lo único que hacen es frenar la productividad y el crecimiento de las compañías. Nosotros necesitamos gente que quiera ganar dinero. Y el costo debe ser directamente proporcional a la calidad. La razón de costo-beneficio, cosas de las que habla mejor Jairo que yo, se muestran supremamente claras cuando uno tiene esa persona que es y de pronto es un poquito más cara que la media del mercado. Pero la gente buena genera su dinero y siempre le produce un poquito más al dueño del negocio. O sea, se pagan. En eso no se asusten. Si ya tenemos la gente buena, nosotros entonces vamos a tener que entrenar por encima para que sean capaces de hacer cualquier cosa. y cuando decimos por encima es estar por encima de la media del mercado. Les quiero explicar una cosa como esta. Yo en alguna de mis vidas fui vendedor de maletín, ocho años, que los recuerdo con mucho cariño. Y en esos ocho años trabajé para una empresa que llamé Lailili, una compañía que quiero tanto, que mi hija se llama Liliana. Y allí la media en el mercado de entrenamiento en la industria farmacéutica eran dos horas hombre mes. Nuestra compañía tenía 16. El promedio de antigüedad de los vendedores de la compañía eran 22 años. Producíamos más que cualquier compañía que tuviera cinco veces la misma fuerza de ventas. En los 11 años que trabajé en esa compañía, en Colombia, no hubo un solo mes que no cumpliéramos el presupuesto. Pero teníamos una cosa clara, éramos los mejor entrenados del mercado. Cuando uno le invierte a eso un poquito, es que para mí es un sacrilegio, es intentar matar a una compañía, el contratar a alguien y decirle, bueno, mañana váyase a vender al campo, sin formarlo. No sabe ni siquiera dónde trabaja, no conoce el producto, no conoce la competencia. Y nosotros lo tiramos a que venda. Si vende es que es un mago. Pero en la vida real, casi siempre cometemos el error de contratar a alguien espectacular y lo perdemos porque no lo entrenamos bien. Si empezamos a pensar que nos va a perder, se va. Ahora, todo el esfuerzo que hemos tenido bregando a conseguir el mejor y cuando ya lo tenemos lo vamos a dejar ir, no es aceptable en la gestión gerencial de una persona que eso suceda. Una persona que no está entrenada no vende. Cuando usted mira en cualquier organización por qué nos están dando las ventas, usted va a encontrar dos causas claras. O usted contrató un vendedor sordo o un vendedor que no sabe que está vendiendo. Si usted tiene el producto adecuado y el vendedor adecuado, no hay razón para que usted no venda. Pero la realidad es que las personas normales, cuando descubren que no fueron formadas, se van de las organizaciones. Uno se confunde cuando uno tiene un portafolio de productos grandes, no sabe cuál ofrecer, no sabe cómo hacerlo. Esas personas confundidas saben qué hacen, dedicarse a llamar amigos y a meterse a computrabajo y hacer un poco de cosas en su tiempo productivo porque sienten que están en el lugar equivocado. No podemos generar que nosotros seamos unos estimuladores de la rotación de vendedores en las compañías. Grave eso. Y adicionalmente, se desmotiva. Un vendedor desmotivado no vende. Nosotros no tenemos que estar todo el día dando regalos, ni pagando más comisiones, ni haciendo convenciones. Es sencillamente dándole a la gente herramientas para que venda. Y la primera herramienta se llama conocimiento. Uno necesita expertos en producto. Y eso solo lo puede dar el empleador. Nadie más puede hacer eso por nosotros. Todos los exitosos siempre van a estar, y cuando digo los exitosos son los empresarios exitosos, los gerentes exitosos, van a estar por encima de la medida del mercado. Y yo les garantizo que esas empresas también están por encima de la medida del mercado en productividad, en eficiencia, en utilidades, en estabilidad y en ser lo suficientemente atractivas para que muchas personas se vengan a trabajar allí. Y cuando yo hablaba del mal, lo que les pretendo decir es esto. Miren, uno tiene que tener una compañía que tenga un norte. Uno se siente feliz como persona de trabajar en una organización que tiene una visión, que está trabajando detrás de una meta importante. Que eso se comunique. Porque muchas compañías, sus metas son secretos de las juntas directivas o de los dueños y no se comparten con las fuerzas de ventas porque creen que son incapaces de asimilar esos conceptos. A su vez, a uno le deben poner las reglas del juego claro. Tiene que haber políticas de ventas, tiene que haber instrucciones y una normatización que lo empoderen a uno como vendedor para que uno pueda decir que no y sabe que si llaman al jefe de uno, él no va a decir que sí. Para que uno sienta que realmente es la imagen de una compañía cuando está en el campo. A su vez, tiene que tener objetivos claros. ¿Qué es lo que pretendemos hacer este año? ¿Cómo es que me van a medir? ¿Qué es lo que nosotros estamos persiguiendo con cada uno de los productos, con cada uno de los clientes, con cada una de las estrategias que implementamos? Tenemos que tener unos territorios de ventas o unos portafolios de clientes que realmente sí signifiquen un potencial de mercado, que estén garantizando que a lo que le apuntamos puede ser productivo, puede generarle ingresos a él y a la compañía y que a la gente le pongamos presupuestos que no sean sacados del sombrero, sino cosas que efectivamente una persona con un trabajo normal pero duro con las herramientas que tiene en un día de trabajo en la calle, logre eso. Pero no nos pongamos metas que nosotros sabemos que nadie alcanzaría y estamos echando a la gente porque no las cumple. Es un gran error. Tenemos a su vez que dar herramientas de trabajo. Rara vez uno le dice a un vendedor, usted me permite este folleto. Ese no es que es lo único que tengo. Vea, quisiera una muestra, no hay. Su lista de precios, no, es que esta es la vieja y no me la han cambiado todavía. O sea, aparecen un poco de cosas que lo que hacen es mandar a un tipo a jugar con la imagen de su compañía en la calle para que nadie quiera hacer negocios con él. Otro elemento que vamos a tener que hacer, claro, ya vamos a terminar por mi lado, es pagar lo justo. Muchachos, uno no hace las utilidades con los salarios de los vendedores, ¿cierto? Ni tampoco les puede sacar la plata del bolsillo ni se las puede meter, ninguna de las dos. Lo justo es directamente proporcionar al esfuerzo de venta, pague usted. Si su producto vende solo y la gente lo rapa, pague muy poquito. Pero si el pobre personaje tiene que ir a luchar contra el mundo para conseguir una venta y su margen lo permite, paguele muy bien y paguele a tiempo. Y no le busque trampas para pagarle las comisiones, porque por bueno que sea y bien entrenado que sea, se le va a ir. A la gente entonces la tenemos que estar controlando, porque por buenos que seas tienes distractores, tienen muchos peligros en la calle que se nos desvíen, hay que estarles evaluando su trabajo y dándoles apoyo, porque por bueno que sea un vendedor, requiere del soporte de su líder para que lo esté llevando permanente entre donde es. A las personas les duelen los pies, la cabeza, tienen miedos, tienen temores, tienen ambiciones, sueños. Necesitamos ese líder que está logrando ese mejor ambiente laboral, tratándolo como persona y dándole esas oportunidades de que logre sus sueños. Y hay que permitir que la gente que trabaje con nosotros se desarrolle. Es pecado mortal que la persona que llegó a trabajar conmigo, que es bien buena, que la entrené bien, después de cinco años sea el mismo individuo y no haya podido evolucionar como persona, no haya crecido como ser humano. Desarrollar no es que haya que ascenderlos, pero que cada uno sea mucho mejor ciudadano, mejor ser humano, mejor vendedor, ¿cierto?, que el día que llegó. Si estas partes logramos que caminen acompasadas, la gestión de ustedes puede ser una gestión absolutamente exitosa. De caso contrario, van a estar repetitivamente cambiando fuerzas de ventas y preparándose para dar explicaciones de su fracaso. Acabo de cumplir esto muy juicioso para que no me regañe la doctora. Bueno, entonces, Monseñor… Bueno, por favor, no olviden ir registrando sus preguntas y las vamos recogiendo para ahorita al final poder hacer la sesión de preguntas. Listo. Le damos entonces paso al señor Jairo Betancur. Ok. Buenos días de nuevo. Bueno, entonces, resumiendo… Resumiendo la presentación de la doctora Paula, les comparto que la vida en los últimos años, varios años, la he desarrollado en tres dimensiones. En la academia, en la consultoría y en juntas directivas. Y esas tres dimensiones me han permitido visualizar un mensaje que les quiero entregar hoy, que me parece prudente, que lo asimilen y lo llevan a sus empresas. Entonces, digamos que aprendí hace mucho rato que entre las finanzas, porque el tema mío es el financiero, que entre las finanzas y las ventas o la parte comercial hay un gran dilema. Y los voy interrogando. El área financiera permanentemente está insistiendo en la organización por una mejor rotación de cartera, por unos plazos más cortos en cartera, por ser muy estrictos en el otorgamiento de los créditos. En la otra esquina está la parte comercial pidiendo que los plazos de cartera sean más amplios, que haya más laxitud y el otorgamiento de crédito, que no seamos tan exigentes para poder vender mucho más. Ahora, en el otro lado está Finanzas luchando por un inventario controlado, que no nos llenemos mucho de mercancía, apriete un poquitico de compras, ojo, y el señor comercial, por otro lado, ese inventario no está bien surtido, necesitamos más cantidad, es que los despachos no se pueden cumplir así, es muy difícil porque siempre los despachos de nuestros clientes nunca van completos, van con un montón de faltantes porque no hay inventario suficiente. Cuando vamos a hablar del precio de venta, ¿cómo vamos a subir todo eso? Necesitamos el precio para cubrir el costo, esa es la lucha del señor financiero, entonces luchemos para que el precio sea el adecuado, usted es muy baratero, ¿cómo vamos a dar esos descuentos? Y por la otra esquina están los señores de mercadeo o de ventas, o de la parte comercial, luchando que ese precio está muy alto, que con ese precio no podemos vender, etc. ¿Cómo vamos a plantear ese presupuesto tan alto? Dice, bueno, empecemos con el financiero. El financiero, este es el presupuesto, tenemos que hacer un presupuesto más importante, las utilidades no están alcanzando, hay una presión de la Junta Directiva porque los resultados no son los ideales, entonces hay que apretar presupuestos, las ventas se suben el 20%, hay que impulsar esta línea, esa línea no se vende y por otro lado está comercial, que cómo le ocurre subir todo ese presupuesto, que no se puede atender, etc., etc. Miren pues el lío tan horrible que se genera en la compañía. Eso hace que las compañías entren en algún receso, permítanme así, de desinformación, o sea, se polariza la decisión y en ese caso ya no se logran los efectos que son. Me parece que es prudente entonces entrar a revisar algunos temas que son importantes de esto. Y lo primero, no voy a hacer aquí un tema muy largo, solamente a puntualizar, entendamos que hay factores macroeconómicos y microeconómicos de la compañía que hay que conocer. Parte de ese dilema se entiende o se logra contrarrestar si tanto el señor financiero como el señor comercial tienen criterios de pronto un poquito homologados. Entonces, si entendemos que el efecto o el entorno en el tema macroeconómico, por ejemplo, en el tema de los precios en el microeconómico, impacta sobre la organización, ¿cómo hacemos para hacerle eco al interior? ¿Cuáles son los sistemas que tienen organizadas las organizaciones, tienen las organizaciones a su interior, perdónenme, ¿cuáles son los sistemas que tienen las organizaciones a su interior para monitorear el entorno? ¿Qué pasa con el competidor? ¿Qué pasa con los precios en el medio? ¿Qué pasa en esas fuerzas del mercado que de todas maneras interceden o inciden en las decisiones? ¿Qué puede hacer la organización a la entorno? ¿Cómo trabaja con ellas? De eso, definitivamente hay unos impactos en los estados financieros. Déjeme decir esto para el dilema. Empresas llenas de información, completamente desinformadas. Fluye por todas partes, papeles y reportes y cosas, y la gente completamente desinformada. No es solamente el estado financiero típico donde está el balance y el estado de resultados, sino con qué más se acompaña en el estado financiero. O sea, qué información tenemos de los clientes, qué información tenemos de los productos, hasta dónde llegamos nosotros a entender los márgenes o las contribuciones por líneas, los márgenes o las contribuciones por unos mercados específicos, los márgenes o las contribuciones por algún equipo de ventas o algunos vendedores. ¿Dónde está la información que la compañía necesita para poder manejar ese dilema? Entonces, hay un montón de hechos que se derivan de ello y empecemos. De pronto, en la parte financiera, donde más podríamos decir, ahí, en la medida que conozcamos esto, estamos tranquilos. Miren esto. La evolución histórica. ¿Qué sabemos de la evolución histórica en la organización? La historia, la compañía, ¿qué dice en las compras o en los registros estadísticos de las ventas a un cliente determinado? ¿Cuál es la frecuencia de compra de un cliente determinado? ¿Cuáles líneas son las que más consume un cliente determinado? ¿Cuáles son las líneas que en la compañía permanecen, que no rotan y están totalmente descompensando los inventarios? Inventarios llenos de un montón de mercancía, que en otra hora era muy importante mantenerlas, pero ya no están. ¿Por qué? Ahorita que hablamos del sitio comercial, porque muchas compras, muchas compras pueden hacerse por impulso. Entonces, se supone que es una cosa interesante y entonces en el impulso usted va dejando un montón de rezagos en los inventarios, llamémoslo así, y eso va afectando a los estados financieros. Entonces, aquí vamos a una parte interesante, es qué tanto conocemos de la historia de la compañía. Entonces, la historia son muchas cosas, además de la cartera, además de la historia del inventario, además de la historia de los pasivos, de los gastos financieros, etcétera, no es solamente mi propia historia. Ojo, ¿qué sabe el área comercial de la historia de sus propios clientes? Potencialmente, ¿qué cliente puedo yo desarrollar? ¿O qué cliente podría yo atender potencialmente, si soy capaz de golpe, si soy o no capaz de entender cuál es su situación interna en la compañía? Entonces, no es solamente la evolución histórica propia de la organización, sino también hasta dónde llevo yo con el cliente o con el competidor. Les comparto en la evolución histórica, me ha tocado tener experiencia de hacer análisis sectoriales de resultados, de resultados financieros. Y hay algunas compañías que específicamente me piden, ahorita cuando salga el informe de la superintendencia de sociedades, o cualquier investigación que se haga, que se haga un registro especial de competidores, de proveedores, y surgen mil interrogantes, estos. Por ejemplo, si el margen bruto de los competidores, de todos nuestros competidores, es el orden del 20%, ¿por qué nuestro margen no sube el 15%? Si nuestro competidor subió las ventas, un 30%, un 18%, cualquier número, ¿por qué nosotros apenas logramos el 5%? Miren qué cosa tan interesante. ¿Por qué la rotación de la competencia es menos de 30 días y nosotros no somos capaces de rotar nuestros productos a menos de 60 días? Siempre la rotación es de 60 a 60 y pico días, porque esos son reportes estadísticos que salen en la información. Entonces, ¿qué sabemos de la evolución? ¿Cómo vienen evolucionando las cosas? La compañía X viene aumentando sus ventas históricamente, y mire que nosotros no logramos subir las ventas históricamente, y son competidores iguales a nosotros. O sea, estamos en el mismo sector, tenemos las mismas líneas. ¿Qué sucede con eso? Entonces, el llamado de atención es, ¿qué hay en la organización respecto a eso? ¿Cómo se mira la evolución histórica? No sólo de mi empresa, sino de quien me rodea. ¿Qué conocemos de eso? Y ahí empieza el dilema entre el señor financiero y el señor comercial, por desconocimiento. Insisto, empresas muy informadas, perdón, llenas de información, pero completamente desinformadas. Sigue. El tema de la liquidez. Hay mil, son infinitos los indicadores para medir la liquidez. ¿Por qué unas compañías tienen un comportamiento en liquidez diferente a la suya? ¿Será qué herramientas hay detrás del otorgamiento de un crédito? ¿Qué herramientas hay detrás del otorgamiento de una compra mejor? ¿O del manejo de un inventario? ¿Qué hay detrás que pueda incidir en la posición de liquidez de la compañía? ¿Cómo es el tema del precio de venta en el tema de la liquidez? O sea, ¿cómo somos capaces de manejar todo esto? Para ser más puntuales, miren esto, el desempeño operativo. Ya lo decía ahora. ¿Por qué unos aumentan más las ventas que otras? ¿Por qué el desempeño en unos son mejores que otras? Por ejemplo, el tema de costos. Hay una mejor gestión de compras en unos que en otros. Hay unas empresas que se atreven a decir, si lo consiguen más barato, se lo regalamos. ¿Qué hacen esas compañías? Entonces, aparecen un montón de interrogantes de carácter financiero que es más la invitación a que se estudie la información, a que se revise la información para poder llegar a ellos. Miren este. Antes discúlpenme en el operativo el tema de las utilidades. Hay tres objetivos básicos de una organización en su orden. Que la organización se mantenga viva, o sea, la supervivencia. El segundo determinante, que sea rentable. No solamente que se logre rentar el activo que se invierte, que rente también el patrimonio que el socio coloca en su compañía, que le rente el dinero que él puso en la compañía, que rente el costo, el costo del producto, que sí le entregue a usted una retribución importante. ¿Quién estudia eso? ¿Cómo se estudia eso? ¿Cómo se revisa todo eso? Eso es un interrogante que hay que hacer. Le digo endeudamiento. Mire, ¿hasta dónde el otorgamiento de crédito es técnico? Yo pregunto mucho en las compañías, yo quiero ver el manual de otorgamiento de créditos. ¿Con qué criterio se otorga un crédito? Porque al cliente, ah, usted le otorga 20 millones de pesos, al cliente se le da 50 y al cliente le entrega 300 millones. Porque a este le da 20 días de plazo, al otro le da hasta 80 días, y al otro le da, tómese si quiere 6 meses. O sea, ¿qué hay detrás del otorgamiento de crédito? Hay un impulso de alguien de contabilidad o alguien que simplemente a ojo dice, no, déle pues 50 millones de pesos, no, déle pues 40 millones. Entonces, ¿qué criterio hay detrás de eso? Ahí es donde se empiezan a gestar problemas. Cuando a usted la cartera no le rota, a usted cae en la carrera loca del endeudamiento. La compañía cae en una carrera loca del endeudamiento. Como la cartera no le va, entonces tenemos que compensar de alguna forma esto. Entonces, interrogantes para aprender a manejar los estados financieros. El costo de capital es básicamente lo que cuesta financiar los activos. ¿Qué tanto las organizaciones tienen pendiente ese costo en el que incurrimos para financiar los activos? El famoso concepto de EVA, otra herramienta que hay que aprender a manejar. Cuando la compañía remunera suficientemente la expectativa del socio. Lo decía ahora, no solamente que rente o que el capital del socio rente, sino que genere unas expectativas importantes y supere sus expectativas. No por ser o por generar utilidades, una compañía satisface la expectativa del socio. No solamente por generar utilidades. Hay que mirar las expectativas respecto a la inversión que tiene y al riesgo que se está manejando. Y un tema que digo yo que se llama el rey es el tema del flujo de caja. Entre el tema comercial y el tema financiero, ahí todo esto se concentra en el tema del flujo de caja. ¿Cuál es la capacidad de la organización de gestionar el flujo de caja? Situaciones serias que se derivan desde el flujo de caja por una mala estructuración de él. Y es hasta dónde, insisto en el tema, hasta dónde el área comercial, el área financiera están dialogando y están poniéndose de acuerdo en los temas que compran en el flujo de caja. Ahí viene cartera otra vez, ahí vienen inventarios, ahí viene la gestión de compras, ahí viene el tema del precio de venta. Usted simplemente póngase a pensar cuánto le impacta un flujo de caja a un descuento financiero. Si usted vende mil, le está entregando un 5% adicional, ¿cuánto le está pegando eso en el tiempo? Entonces, piense en todo lo que se puede derivar, que se puede otorgar, sí, pero tiene que estar estructurado, no puede estar simplemente suelto. Y enfoco ya al final en ese tema. Esto es lo que se llama el ciclo comercial de una compañía. Pensaba que iba a salir de aúnito, pero bueno, salió de una vez, no hay problema. Entonces, cuando hablamos del ciclo comercial, les hago la siguiente reflexión. Mire todo este elemento que fluye y que hay que hacer profundidad en cada uno de los elementos. Póngale cuidado. Empecemos con el mercadeo. ¿Cuál es la capacidad de la organización de identificar las necesidades de sus clientes? ¿Hasta dónde mi organización si efectivamente atiende esas expectativas que tiene el cliente y que yo soy capaz de atenderla o satisfacerla? Ahí empieza la de la financiera también a tocarse. Porque es que si usted está haciendo un esfuerzo comercial importante, un esfuerzo financiero importante, y el cliente no está satisfecho, el horizonte de crecimiento, acuérdense de lo que decía ahorita, objetivos básicos, supervivencia, rentabilidad y crecimiento. Ese horizonte de crecimiento empieza a fallecer. Entonces, hay que tener un cuidado especial sobre el tema del mercadeo. Duele, infinitamente duele. ¿Cómo es la gestión en compras en la compañía? Pregunta elemental. ¿Qué es lo que hace un señor de compras, una persona de compras, una señora de compras, antes de hacer su pedido? ¿Qué lectura hace? ¿Qué herramientas estadísticas maneja? Piense en esas empresas que tienen un montón de líneas y un montón de referencias, y cada referencia es un montón de colores, y todo lo que quiera manejar. ¿Qué lectura le hace? Entonces, ahí hay que hacer una reflexión de carácter financiero. La rotación de inventarios que está aquí abajo parte de la gestión de compras. Y una buena gestión de compras nace en una buena gestión de mercadeo. Y todo esto, finalmente, es pura platica. Y ese es un plan. Es pura platica que la compañía está manejando y que converge, insisto, en el concepto del flujo de caja. Entonces, después de compras, cae el tema del inventario. Cuando hablamos de inventario, eso tiene mil vértices, mil vectores. Uno de tantos es el tema de la rotación. Hombre, ¿con qué frecuencia nos rotan los inventarios? Hay unos que rotan más, otros que rotan mucho, o rotan menos. Mire, ¿qué significa el tema de una mala rotación de inventarios, por ejemplo? Y cómo le insida la caja. ¿Qué significa, por ejemplo, en confecciones, el tema de la moda? Cuando usted se ilusiona con un color, tengo una experiencia, pero hay un color coral que alguien se enloqueció con él y llenó, y les comparto así en cinco segundos, en el año hicimos la trazabilidad de unas telas, había un inventario de casi 6 mil millones de pesos en telas. Hicimos trazabilidad y habían telas adquiridas en el año 1998. Todavía había almacenadas. Pero no basta con mirar las telas desde el año 98. Hicimos, desde la Junta Directiva, tomamos la decisión de abrir las telas, de mirar cómo estaba el tema de las telas. Y el tema de las telas fue elemental. Todas las telas estaban ya desgastadas, rotas, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué había en el inventario? Entonces, es un sofismo sentir que yo tengo el inventario mil, dos mil, tres mil millones. ¿Será que sí existen los dos mil, tres mil millones de pesos? Yo, dentro de mis actividades, hago valoración de empresas y en una de tantas valoraciones me invitó un señor cualquiera que me escuchó a un foro así como están ustedes ahorita y me invitó a su compañía y lo visité porque tenía deseos de que yo le hiciera una evaluación o una valoración de su empresa y había que validar, el primer paso es validar la información que había dentro de los estados financieros. Entonces, específicamente en el tema de cartera cuando fuimos a confrontar, miren lo que nos encontramos, era una persona que vendía unos insumos, algo para baños, cosas de esas, un montón de productos pequeños para baños, duchas, etcétera. y fuimos a revisar los productos en las cajas y nos encontramos que las cajas estaban, muchas de ellas vacías, otras de ellas tenían los productos pero los productos ya estaban, los repuestos esos ya estaban, eran usados, no eran los nuevos, eran los usados. O sea, a través del tiempo al señor se lo fueron robando, se lo fueron robando, se lo fueron robando. Cuando fue a revisar él realmente el inventario que tenía, que era su gran ilusión porque ya se quería jubilar, había trabajado 40 años, le encantaba el fútbol, no conocía el estadio, no había montado un avión, no conocía el mar, o sea, era su vida entregada a su compañía. Cuando fue a revisar la información real que él tenía para poder ofrecer y decir con esto me jubilo, encontró que no había nada. La cartera que él decía que íbamos a cobrar ya estaba entregada a sus vendedores y la plata no había llegado a su compañía. El inventario que él o sea, el hombre lo saquearon. Las empresas, albar mi frase, las empresas no se mueren de repente, esas empresas, las empresas lentamente van generando unos síntomas que la compañía tiene que ser capaz de identificar quién lee la información de eso, es eso. Entonces, he tenido muchas experiencias con inventarios, aquí mi amigo tiene experiencia también en alguna compañía de ferretería donde la gente confunde una varilla y una y media con varilla de media. Sencillamente, sencillamente en el inventario pasan por la puerta facturadas, varillas, sale en la factura escrito varilla de media pulgada y por la portería se entrega la varilla de una y media. Entonces, usted recibe la varilla de media en la factura, pero acuérdese mi viejo que ahí, ¿cómo es el CVE? ¿Cómo voy yo? La varilla que usted necesita es la de una y media, listo, pero la varilla de una y media es más cara que la de media, entonces me da la diferencia a mí, pero la compañía por la puerta pasó la varilla, por la puerta pasó la de una y media, pero en la factura iba la de media, ejemplos de esos hay miles, miles de ejemplos de esos, entonces yo digo, ¿la empresa cómo hace para sobrevivir? Entonces, ¿quién revisa todas estas cosas? Entonces, el tema alimentario es contundente, categórico, determinante. ¿Cómo es la estructura de ventas? Eterno dilema entre finanzas y marketing, ¿cuántos vendedores necesito yo para atender mi línea? Entonces dice, no hombre, asígnele, no, asígnele mejor a esta zona, a cada vendedor asígnele 90 clientes y llega otro cliente y dice, no, a cada vendedor es como que 90, él puede con una cobertura geográfica más alta, dele 250. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la reflexión que se hace para identificar cuál es la estructura ideal de ventas? Entonces, eterno, dilema, ¿250 si le harán la profundidad suficiente a los clientes o es mejor el que tiene 90 clientes para que le haga más profundidad? O sea, ¿cómo resolvemos eso? Los números son benditos para ayudar a resolver esos dilemas que son muy interesantes. Mírenle aquí, el tema de las ventas hay muchos, los canales, el punto de venta, usted tiene un montón de puntos de venta y tiene ventas al por mayor, entonces, ¿cuál es el precio de venta de uno y cuál es el precio de venta de otro? ¿Cómo hacemos para contrarrestar ese efecto que se genera en las compañías cuando el mismo proveedor, si es comercializador o el mismo empresario o la misma empresa le ven directamente a su cliente? O sea, ¿cuáles son los mecanismos para yo defenderme de todo eso? Las finanzas tienen el resultado de eso, tienen la respuesta de alguna forma a eso, entonces, los invito a que revisen ese tema. El servicio por venta, ¿qué capacidad tiene la compañía de escuchar la sonrisa o hacer eco a la sonrisa del cliente o al llanto del cliente? ¿Qué capacidad tiene la organización para oír eso? ¿Cómo escuchamos qué está diciendo el cliente de nuestro producto? Y esto se vuelve tema financiero y aquí está la platica, claro, porque finalmente usted, el que esté en el área financiera tiene que estar visualizando cuáles son esas variables que se puedan derivar que me inciden en los resultados a mí. Un problema serio comercial en ventas deriva necesariamente de una crisis en la organización. Los indicadores financieros básicos de toda organización son parte de las ventas. El famoso EBICDA, una EBICDA no se da en la compañía, si han oído hablar de él, no se da en la compañía. Si la compañía no tiene yo lo insisto mucho en eso y yo tengo definido el área de mercado de la compañía, el mercado de una compañía es el sitio en donde una empresa recupera su inversión. Entonces, si es el sitio en donde yo recupero la inversión, ¿cómo no voy a cuidar ese sitio? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que yo tengo montadas en ese sitio, las ventas? ¿cómo hago la retroalimentación de lo que le está pasando a ese sitio donde yo recupero las ventas? Y para terminar, este temita. La cartera tiene dos vertientes. Hablamos de cartera, pero ¿qué es cartera? Cuando hablamos de cartera son dos vertientes. Mensaje importante en este sitio como en el anterior, pero en este sitio sí quiero dejar este tema categórico. Mire, la cartera tiene dos lados. El primer lado es ¿cuáles son las políticas de otorgamiento de crédito? Tanto objetivas como subjetivas, yo sé, cualitativas y cuantitativas. Cuando una compañía otorga créditos, ¿qué es el instrumento que se aplica para el otorgamiento de crédito? Los indicadores financieros ayudan en la parte cuantitativa. Hombre, la rotación de cartera del cliente que le va a vender, cómo maneja sus inventarios, qué niveles de rentabilidad está teniendo, cómo maneja sus utilidades, cómo van creciendo sus ventas, qué pasa con el endeudamiento, está muy comprometido con el sector financiero. Hay un indicador que es muy importante en esto y es la relación que hay entre la deuda financiera y las ventas, se llama endeudamiento financiero. De cada 100 pesos que yo venda, ¿qué tan comprometidos los tengo con el sector financiero? Hay compañías con 80, 90% de endeudamiento financiero. Yo vendo 100 y comprometo 80 con el sector financiero, ¿con qué voy a vivir? Si el sector financiero hace muchos años no le dice usted que haga un cheque para pagarle la obligación, el sector financiero le cobra por la noche la obligación. Entonces, si yo estoy muy expuesto, mis ventas quedan fácilmente vulnerables a que el sector financiero las saque porque le estoy debiendo. Entonces, hay un montón de indicadores que hacen que las compañías no se mueran de repente si la gente lo mira. Entonces, uno de ellos es aprender a otorgar el crédito, importantísimo. Y el segundo es, ojo, el segundo es cómo es la gestión de cobranza. No digo mucho de lo que voy a decir porque es delicado, pero se lo voy a comentar. Se ha encontrado en el medio algunas dificultades en los archivos de cartera cuando se vende a crédito. Entonces, dígame usted que vende a crédito y tenga un sistema de venta a crédito con seis meses de plazo, venta por club, cualquiera que usted llame, ¿usted qué siente si llega a su compañía y hay un cliente que le entró el mora y no le paga y no le paga y no le paga y usted va a mirar el folder y en el folder no está ningún documento que sea útil para hacer la cobranza. Entonces, déjeme decirle que se han encontrado en algunas compañías tráfico de eso, personas inescrupulosas que son capaces de decir, hombre, yo le compro, usted tiene una deuda con esta empresa, ¿cierto? No se preocupe, señor, yo tengo el mecanismo para que no le la pague. Yo le voy a decir cuál y va, saca, este es el pagaré que usted firmó, estas son las letras que usted firmó, no se preocupe, no vuelva a pagar y esto le vale tanta plata. Entonces, el tema es delicado, entonces la pregunta es, ¿es cartera? ¿Cómo se protege la cartera? Entonces, aquí viene también el mapa de riesgos, todo este tema del ciclo comercial lleva consigo el mapa de riesgos, ¿cómo protejo la organización en cada una de esas variables? El tema pasa por el conocimiento, me devuelvo al principio, el área comercial tiene un conocimiento en un área específica, la financiera en otro específica y cierro diciendo que desde la academia estamos haciendo el esfuerzo por hacer que el señor comercial conozca mucho la dimensión financiera de la organización y que el señor financiero conozca la dimensión comercial de la organización, solo en esa medida en que el comercial y el financiero se integren conozcan, se generen los espacios al interior de la organización, los espacios de reflexión, mire que lo urgente no le da tiempo a lo importante, donde se generen los espacios para revisar la información financiera, para revisar la información comercial y estar los dos conjuntamente revisándola, esa compañía es exitosa y entonces, te mato diciendo, cumple con los objetivos básicos, manténgala viva, no la deja desaparecer, póngala a generar rentabilidad y haga que crezca, porque si la economía crece usted también tiene que crecer, muchas gracias. Aquí va el ministro. Ah, de verdad. 20 minutos, doctor. Muy buenos días. Algo que me ha parecido bien interesante en estos cuatro años ya de estar como independiente asesorando compañías en alguna junta directiva igualmente, es creer, yo pensaba que todo el mundo estaba trabajando, que estaba haciendo las cosas juiciosamente, que estaban las compañías evolucionando y a nivel comercial evolucionando como el mundo lo estaba haciendo y la realidad es que no, me debería decir, el 90% de las compañías nuestras se quedaron vendiendo en los 80, en algunos en los 90 y lo grave de los resultados no se dan, la gente le están pagando por lo que no es, no tienen información, no saben cómo manejar un cliente determinado, no tienen políticas especiales para algunos clientes especiales y me dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿qué ocurrió? Y simple, el mundo se ha movido muy rápido, muy rápido y ha habido gente que lo ha hecho muchísimo mejor indudablemente, simplemente la semana pasada para no ir muy atrás me sentaba con tres compañías que me llamaron para trabajar con ellos y me decían, uno me decía yo quiero que me entrene la gente en unas dos horitas sobre cierre de ventas, tengo dificultades serias, mis vendedores no están cerrando, no están sabiendo coger el cliente y vendiendo el vehículo que como nosotros esperábamos con esa efectividad de antes y con otra situación, los poquitos negocios que estamos haciendo se están comprometiendo en entregar los vehículos en 15 días y nosotros realmente estamos nacionalizando en 40, 45 días. ¿Qué hacemos? ¿Cuántas de que no entran a la gente? No, llevamos tres años sin capacitación, bueno y con dos horas de cierre de ventas vamos a organizar lo que. Otra compañía que me dice tenemos inversiones de más de 12 mil millones de pesos en los últimos tres años en tecnología, tenemos una planta hermosa, 90% automatizada para competir y lo más grave es que se nos metieron los ecuatorianos, hay dos empresas peruanas y una chilena que nos están abriendo un hueco bastante delicado. Entonces me acordó de algo que me pasó como un regalo y para mí el aprendizaje más grande de todos los 35 años fue que me senté en un vuelo al lado de un vicepresidente para Latinoamérica de Coca-Cola y conversando hablando de ventas hablando de mercados me decía mire para nosotros es muy claro las organizaciones son como el caso de Herba con el modelo 380 llevamos ocho años Herba lleva ocho años trabajando en un proyecto desarrollándolo buscando progres por todo el mundo buscando todo 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 para que funcione para que ese Herba 380 esté listo y si efectivamente está listo lo ponen en la punta de la pista y no hay gasolina y todo está y no hay gasolina y es que ventas es la gasolina de las organizaciones ventas es el combustible final para que cualquier negocio despegue y como lo hemos dicho el tema está y la magia está en cómo lo vamos a hacer cómo hay que hacerlo realmente cómo hay que trabajar hoy en día en un mundo bastante complejo y donde los requerimientos son bien grandes entonces le damos un poquito una cosa importante muy 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 importante no hay estrategia no sé si le alcanzaron a los informes que sacaron la alcaldía de Medellín y la ANDI conjuntamente el estudio que hicieron sobre empresas medianas y pymes en donde ellos dicen el 70% de las empresas que hoy se hacen se establecen en cinco años están desaparecidas y el principal tema desconocimiento falta de claridad y falta de estrategia y la estrategia es venga yo qué es lo que quiero hacer realmente entonces uno ve uno dice hombre como una empresa como protección toma un camino define estrategia toma un camino toma la gente de acuerdo al perfil de ese camino de esa decisión que tomaron y con 750 mil abonados o personas afiliadas superan en recaudos superan en manejo de dinero superan en estabilidad del dinero conservado por la gente los ahorros y las personas las conservan lejos superior protección con 750 mil a porvenir que logró tener 2 millones 800 mil personas a dónde fueron cada uno cuál fue el camino que tomaron y qué hicieron cuál es el servicio por venta de uno y de otro cuál es la atención la cercanía con cada uno de los clientes cómo es todo la organización en sí un protección y un porvenir son dos caminos cuando hablamos de estrategias el éxito tenía hasta diciembre del 2012 tenía siete marcas siete negocios diferentes y a partir de enero del 2013 establece tres negocios tres negocios completamente distintos llegando a tres segmentos completamente diferentes con todo con gente con equipos con criterios con diseños con exhibiciones con políticas de precios y descuentos totalmente diferentes primero está la estrategia y desafortunadamente en el tema comercial no estamos metidos en el tema de la estrategia entonces aquí apuntamos cuál es tu diferencia cuál es tu promesa de valor cuál es tu diferencia con relación a la competencia qué es lo que hace es diferente que cautiva con una particularidad y es que hoy en día las organizaciones una se preocupan por traer clientes y traer de cualquier tipo de clientes los rezagos que dejan los competidores no son selectivos en la búsqueda de esos clientes con otra particularidad es que no la política es esta el precio es este el producto es este y nuestra forma de entrega y nuestra forma de pago es esta si no 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 estamos compañías que me ha tocado asesorar en los últimos dos años con 4% de participación en Bogotá y digo ¿qué pasó? simple no es que la política de la compañía la política del área financiera de la gerencia es esta engañores y ustedes han sentado y han entendido el negocio en Bogotá y han entendido y han hablado con los clientes y han visto las oportunidades que hay para no alargarlo esa compañía en el 2012 creció el 180% en Bogotá pues obviamente el 4% pues es el año pasado en el 2013 creció el 375% en Bogotá simple una política de precio una compañía con 23 años en el mercado y solamente con el 4% de participación en Bogotá una cosa tan simple de estrategia de claridad de leer el mercado de leer los consumidores y los clientes que es lo que quieren es que no es lo que yo hago y como yo lo hago y como lo quiero hacer hoy es que es el mercado y ponen las condiciones hoy eso es contundente entonces otra cosa importantísima como lo hablábamos hay que entenderlo de una forma muy clara es la prioridad en las organizaciones a ventas hay que darle la trascendencia que es hoy podemos tener la mejor tecnología el mejor producto todo lo que gramos el mejor mercadeo si ventas no está llegando donde es el mercado y no estamos entendiendo cuáles son los elementos decisores para negociar y para ingresar nosotros como proveedores estaremos perdidos y en ventas una cosa importante la efectividad veo vendedores veo organizaciones anquilosadas quedadas con gente con muchos años con muy poco entrenamiento con muy poco compromiso desubicados de lo que pasó de lo que está pasando de lo que se movió el mercado que cambió el mercado no entendieron qué pasó entonces los chinos nos tienen arrinconados los peruanos nos están arrinconando los de Ecuador también qué está pasando entonces contundente es a ventas le pagan es por goles y hay que hay que ser efectivos hay que medir y hay que exigir hay que darlo también todavía y me atrevo a decir que más del 80% de las compañías le pagan a los vendedores por una cosa y los objetivos de la organización son otros entonces son compañías que necesitan rentabilidad compañías que necesitan liquidez o compañías que necesitan servicio y pagándole a la gente por volumen únicamente y cuando uno paga por volumen obviamente el vendedor lo único que le interesa es cumplir ese presupuesto y adiós liquidez y adiós rentabilidad entonces una cosa es la gerencia peleando porque no se están cumpliendo los objetivos y realmente el que está equivocado es la gerencia y es la alta dirección de las organizaciones porque le están pagando a los vendedores por lo que no es por lo que no necesitan entonces la importancia de alinear de tener claras las estrategias de tener claras las políticas y bajarlas y llevarlas a cabo indudablemente entonces nos quedamos con sistemas de remuneraciones que tranquilamente llevan 10, 15 años sin revisar unos vendedores poco entrenados poco motivados y hoy es efectividad y con goles indudablemente fuerzas de venta diferenciadoras con una particularidad es los vendedores realmente de éxito la diferencia es muy pequeña y es en la manera como están llegando donde sus clientes la manera como se están enfocando realmente en las necesidades del cliente entendiendo cuáles son los asuntos críticos negativos o que nuestros otros competidores no han podido satisfacer realmente y que nosotros lo podamos hacer de una manera clara una cosa contundente lo que no se mide no hay capacidad no hay oportunidad para poder mejorar entonces fuerzas de ventas sin informes sin controles sin seguimientos sin ruteros sin claridad en las políticas en los procedimientos en la manera de abordar los clientes en la manera de buscar los clientes hay demasiadas variables hoy muy importantes muy simples muy sencillas que auto dirigen y auto orientan a los mismos vendedores hay que utilizarlas hay que medir hay que meternos más en el terreno con los mismos vendedores hay que hacer un verdadero gerenciamiento hablábamos ventas 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 de responde por un ROI o sea un ROI es y lo hacen las multinacionales de hecho pues el ROI es cuánta plata está usted manejando en la gente en sedes en bodegas en inventarios en cartera cuánto le está costando esa fuerza de ventas y cuál es la rentabilidad que usted debe comprometerse al final para entregar al final hay un ROI que usted debe estar dando y es responsabilidad del área de ventas así con esa claridad que tiene que trabajar muy de la mano de cartera clarísimo que tiene que trabajar con el área financiera clarísimo que tiene que trabajar con compras clarísimo es que hay una cosa muy importante también es que realmente las compañías fuertes en ventas son compañías donde el hombre de ventas es líder en la organización es una persona clave importante de la organización con todo el peso con toda la claridad y con todo el respeto para él ¿por qué? porque es el hombre integral que mide que calcula que trabaja que se integra con las otras áreas que mueve a las otras áreas que las actualiza que les muestra el mercado que les dice qué es lo que está pasando entonces esa es la invitación a buscar fuerzas de ventas y a buscar gerentes de ventas que realmente empiecen a trabajar y a medir y a organizarse de una forma bien diferente es claro que estamos en un mundo bien bien complejo no entendemos qué es lo que está pasando en muchos momentos vemos cómo nos entran cervezas de México nos están entrando cervezas de Perú nos están entrando cervezas de Panamá y bueno qué es lo que está pasando y cómo hace en parte es que están comprando mercado y entonces yo qué y cómo voy a manejarlo y cómo lo voy a trabajar es un comprador cada vez más informado con más conocimiento el comprador nuestro y ese es el gran riesgo que tenemos nuestras fuerzas de ventas se quedaron se quedaron sin información sin conocimiento sin preparación sin orientación entonces nuestros clientes y nuestros compradores están en ferias internacionales tienen proveedores permanentes tienen formas de comprar información continua de estar teniendo los índices de precios en Europa en Asia en Estados Unidos en Sudamérica diariamente compañías como 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 Alpina diario todos los vicepresidentes y toda la gente de la organización están recibiendo todos los precios del valor del litro en todas las partes del mundo las compañías que trabajan hoy con acero todos los días les están mostrando dónde está dónde está y cómo se están moviendo los indicadores para entender entonces son compradores muy conocedores que saben que entienden que interpretan y nosotros con los vendedores que no tienen fuerza que no tienen información que no están actualizados que no están vigentes ese es el complejo y eso es lo que ha hecho bastante exigente ese nuevo rol del gerente de ventas entonces clarísimo si no tenemos un norte si yo no sé hoy para dónde voy cualquier cosa que haga y con cualquier cosa que me ocupe durante el día al final me sirve eso es lo que nos están pasando a las organizaciones hoy en día los otros si saben para dónde van los otros tienen claro cómo se compran mercados tienen claro cómo se ingresan a mercados tienen claro cuál es el proceso para ingresar cuál es el proceso para conquistar clientes y mercados nosotros nos quedamos y cualquier cosa que alcancemos a hacer al final nos va a servir pero muy poco y muy poco éxito vamos a tener al final y la posibilidad de sobrevivir se va complicando alguien decía si si no sabes claramente para dónde vas si no tienes claramente definido cuál va a ser tu negocio en los próximos tres o cinco años y dónde va a estar tu negocio en tres o cinco años lo único que le falta a tu compañía es ponerle la fecha nada más y hablamos también de que entonces con todo eso que estamos hablando la gerencia de ventas ya hoy es una gerencia de ventas muy calificada con mucha fuerza con mucho liderazgo con mucha energía y con muchas oportunidades igualmente muchas oportunidades porque son los que realmente tienen la capacidad de crecer las compañías de explosionar las compañías de hacer cosas importantes no sólo en Colombia en el exterior y hay muchas oportunidades hay que buscarlas hay que salir hay que movernos hay que mover las compañías adentro una de las dificultades grandes cuando queremos empezar a exportar es cambiarle la dinámica a logística a producción a financiero a todo porque están en kilosados porque están cómodos que se quedaron muchos años haciendo empezar a cambiar y a cambiar el switch a cambiar la forma de pensar de ver las cosas y de trabajarlas y finalmente entonces una cosa clara contundente el poder de ventas está entonces en esa capacidad de planeación y en la capacidad de poder realmente ejecutar la magia de un hombre de ventas es es ser entender qué hay que hacer y hacer que se haga tener la fuerza la capacidad para motivar para tener la gente adecuada y lograr los resultados en el terreno de juego indudablemente ese es el gran el gran el gran objetivo del hombre de ventas y finalmente entender clarito clarito para estas organizaciones y más para las empresas familiares que las empresas familiares tienen un criterio una cosa compleja y es que toman a sus empleados como parte de su familia y uno con la familia no es capaz de tomar decisiones y hay que tomarlas y señores ventas es para hacer goles y ya nos contratan es para hacer goles muchas gracias bueno muchísimas gracias a nuestros invitados yo creo que vamos logrando el objetivo de sensibilizarnos y de darnos cuenta que que vender es mucho más que salir a la calle y ofrecer nuestro producto vamos entonces a recoger las preguntas damos unas conclusiones y cerramos el evento gracias gracias Sí, claro, saliendo del evento les estaremos enviando las memorias y les podemos mandar los contactos de los profesores. Bueno, tengo aquí una primera pregunta. ¿Existe un porcentaje recomendable, doctor Jairo? Del total del inventario para productos de lenta rotación, pero que son necesarios para ofrecer el portafolio completo de productos. Esa pregunta tiene mil respuestas, digamos que muchas más de mil, depende de la empresa, pero efectivamente sí pueden existir unos niveles especiales. Esto me remite a pensar el tema de salud. Se me ha interrogado mucho cuando se revisa en los estados financieros de salud, ¿qué pasa con las urgencias? Siempre el área de urgencias se pierde plata, pero usted tiene que mantener el área de urgencias porque si no, ¿por dónde entran los pacientes? Entonces entra urgencias, lo atienden urgente y pasa a la cirugía, pasa a las ayudas diagnósticas, etc. O sea, hay líneas que se requieren, pero el porcentaje específico depende de cada organización. Pero decir el 5% del 10% no, depende de la organización, depende de la capacidad de caja de la organización también. O sea, es una respuesta que es muy difícil, porque les repito, depende mucho de la organización específicamente. Bueno, no sé si Carlos o Luis nos ayudan con esta. ¿Cómo enfrentar comercialmente a empresas multinacionales con alto dominio de mercado y con variedad de productos, hablando específicamente del sector construcción? Bueno, yo he estado en eso. No, una cosa, a mí esa pregunta me gusta mucho, porque es que no hay cosa más buena que pelear con uno grande, David y Goliath. Y la realidad es que las multinacionales, yo tuve la fortuna de trabajar con multinacionales y con empresas chiquitas de aquí también. Y las multinacionales son muy ángiles en muchas cosas porque piensan global, pero se enredan pensando local. Entonces, lo que llaman los gringos el BOAR, cuando usted está sentado allá en una junta, en cualquier ciudad de Europa o de Estados Unidos, Medellín es un puntico en Google, en los mapas de Google Earth. Y no saben cómo piensa un paisa, o cómo piensa un bogotano, o cómo piensa un costeño. Entonces, nosotros tenemos una ventaja competitiva las empresas pequeñas, locales, y es que jugamos de locales y conocemos el mercado, es uno. Pero a su vez se nos demanda pensar como grandes, o sea, soñar duro, atrevernos a pisar fuerte. Y para nosotros un gran ejemplo es dos señores que vendían retazos, que montaron un almacéncito y que hoy es una cadena que factura ocho billones de pesos con socios grandes extranjeros, que es el éxito. O sea, nosotros podemos ser del tamaño que queramos. Lo importante está es aquí. Uno tiene que salir, como dice Luis, a hacer el gol, a ser competitivo, a estar preparado. Y eso le garantiza a usted que usted puede enfrentar con el que quiera. Yo les cuento un ejemplo. Miren, cuando yo tuve la fortuna de ser gerente de EMA, nosotros hacíamos aluminio con chatarra, y la piel de nuestro aluminio era horrible. Y tuvimos que aprender que había que mejorar el producto para poder ser competitivos. Pero nosotros teníamos el 2% del mercado. Y Alumni Reynolds, que eran duros, con dinero grande y con mucha fortaleza, tenían el 85% del mercado. Nosotros en cinco años pasamos a tener el 38, jugando con cuatro vendedorcitos. Pero peleando como los grandes. Hay un librito que se llama La magia de pensar en grande. Uno no puede decir, es que yo soy una empresita. No, yo soy una super empresa. Y con eso usted ya es competitivo. Entonces, métale ganas a eso. Entrene bien, hágale bien, tenga sus productos con buena calidad y atrévase. Y una cosa que a los países nos da mucho miedo, es que creemos que el mundo se acaba en envigado. No, nosotros podemos salir de Medellín con lo que tengamos si somos competitivos. Y nos podemos volver de la noche a la mañana a una multinacional. Uno piensa una cosita como panelitas copelia. Yo me acuerdo que yo tuve en pregrado una niña que trabajaba allá. Y usted encuentra ahí panelitas copelia en 30 países del mundo. Eso es una maravilla. Entonces, estamos llenos de empresas en esta ciudad que tienen el mundo ahí. Es sencillamente querer y apuntarle. No sé qué le agregas, Luis. Yo me acuerdo un negocio que montamos con mi señora de bolsitas de papel regal. Y esa bolsita de papel regal empezamos a venderse en los almacenes de tarjetas y todos los regalos. Y terminamos en las cadenas de almacenes, metidos allá. Y un día, estaba yo en Bucaramanga, llamo a mi señora a saludarla y estaba apabullada. Me dijo, imagínese que entra Carvajal a vender bolsas de papel regal. Ya los codificaron y ya les van a entregar exhibidores y todo. ¿Qué vamos a hacer? Le dije, no me preocupa, ni cinco. Tranquila. Es que yo sé lo que es. Y he trabajado en compañías grandes y multinacionales y yo sé lo que son. Efectivamente, lo que hicieron es que mi señora al año estuviese vendiendo tres veces más. Porque hicieron exhibiciones, unos puntos neta tan atractivos que la gente empezó a consumir mucho más. Con una particularidad, créanlo. Llegaba el día de la madre y a Carvajal se le acababan las bolsas el miércoles. Y mi señora hasta el domingo, a las dos de la tarde, todavía estaba llevando y llamando de los leyes, los éxitos, por favor lo que tenga, tráigalo y se lo recibimos. Y un domingo, diez de la mañana, llenando y volvíamos al lunes a ver qué había para devolver, nada, se vendió todo. El 24 de diciembre, salía Carvajal el 18 de diciembre, abandonaban completamente los puntos de venta y la fiesta del día 18 al 24, era mi señora. Es entender, volvemos a lo mismo, venga, cuál es tu promesa de valor, qué es lo que vos sos capaz de hacer diferente a lo que ese competidor está trabajando y está haciendo. Entonces, el tema no es de grandes, hoy el tema es de veloces, es de rapidez, de toma de decisiones, de agilidad. Una cosa muy importante es entender qué es lo que el cliente nos está pidiendo. Yo me acuerdo cuando entramos a Home Depot y me dice, fuimos con el gerente, firmamos el contrato, me dice el hombre de compra, me dice, bueno, cuando vuelvan van a encontrar la orden de compra. Y la orden de compra llega y dice, entregale el día 62 a las 0 y 36 AM en la bodega de Querétaro, tal, en el gate 286. Es eso, es entender qué, cuándo, a qué horas y en qué circunstancia, de qué forma me lo están pidiendo y entregar eso. Esa es la capacidad realmente. Que vuelvo y repito, y estoy completamente de acuerdo con Carlos, los pequeños, más descomplicados, más sencillos, más prácticos, más inteligentes, de más rapidez, podemos atender más rápido y más fácil que una multinacional, rigida en políticas, rigida en productos, en cosas. Bueno, y la última pregunta, doctor Sánchez, ¿cómo se puede lograr una buena contratación de personal idóneo en ventas cuando la compañía ofrece pocos ingresos para esta labor? Creo que es la pregunta del millón y la que todos queremos saber. No, pero ¿sabes qué era la más fácil? Miren, es muy sencillo, no les dé miedo, no les dé miedo que la gente gane dinero. Si yo trato eso para no abusar del tiempo, lo miraría en dos cosas. Hay un punto de partida claro, el perfil. ¿Cuál? Y les doy un truquito para el perfil, en un papelito. Escriban cuál es la persona con la que ustedes nunca quisieran trabajar. Y cuando estén entrevistando a alguien, si ven qué se parece, de una vez descártenlo. Y eso les va a ayudar mucho. Un punto de partida inicial buenísimo. Lo segundo es que uno nunca va a encontrar el ideal. Entonces, contraten el más parecido al ideal. Pero antes que cualquier cosa, que ustedes puedan comprobar por todas las fórmulas que esa persona va a ser leal, fiel, honesta, que el tiempo que va a tener lo va a dedicar a trabajar. Reitero lo que les decía ahorita. Ustedes, a esa persona, si su compañía produce un producto que el mercado necesita, están hechos. Tienen un buen vendedor y un buen producto, eso le va a dar para ganar dinero. El error, y donde Peter Drucker tiene una frase que a mí me encanta, y él dice que si usted hace buen mercadeo, ventas no se necesitan. Cuando uno es capaz de tener el producto que el mercado espera, mejor dicho, prepárese para atender la fila de gente que le va a querer comprar. El esfuerzo de vender no va a ser tanto. Si usted tiene un vendedor que aprende a que el dinero se gana sudando, y ese es un consejo, paguen salarios básicos bajitos, no se llenen de costos fijos que los regaña Jairo. Lo que uno tiene que hacer es que la gente retribuya por su resultado. Dele la oportunidad de hacer cosas como estas, que lo que vende usted sí se lo entrega. Que la calidad que él promete, sí usted se la entregue. ¿Cierto? Que el diseño que usted mostró en el catálogo, sí es el mismo que produce. Que las entregas, por Dios, sean oportunas. Eso cuando Luis dice en el gay talla a tal hora, tiene que ser así. Nosotros muchas veces mandamos la gente a vender y no estamos preparados para vender. Si estamos preparados para vender, estén tranquilos que él se va a ganar la platica. Y no se asusten si gana más que ustedes. Eso da la vuelta después. No cometan el error de sobrepagar innecesariamente. Si usted tiene un producto que con abrir la ventana se lo van a comprar, usted no necesita un vendedor, necesita una ventana más grande. ¿Cierto? Entonces son cosas en la vida que uno tiene que ser práctico en esto. Pero paguen por resultados, paguen por recaudo, paguen por márgenes de contribución de los productos. Y denle a la gente la oportunidad de hacer negocios. Y no se asusten que sí van a conseguir buena gente. Uno puede pensar que los vendedores buenos los tienen solo las multinacionales o los que más pagan. No, les cuento un ejemplo. Yo en alguna de mis vidas fui gerente personal de Carvajal. Y me pidieron que contratara el mejor gerente de mercadeo que hubiera en Cali. En esa época el salario de un gerente en Carvajal era de 200 mil pesos mensuales. Un gerente general de negocio. Hablo de 1984. Y un día yo descubrí el mejor. Un tipo que era, y digo con nombre propio, se autoriza a decir eso. Era el vendedor de marquillas S.A. en Cali. Y en esa época marquillas era una empresita así. Cuando yo entrevisté el personaje yo dije, hola, este es el mejor que hay en Cali. Pero se ganaba 500 mil pesos. Entonces se lo llevé al personaje que lo estaba buscando y le dije, conseguí el mejor. ¿Y cuánto vale? Le dijo, vale 500 y necesita la tarde del miércoles libre para jugar golf. El tipo me dijo, no, más bien, dígale que si consigue puesto me ceda, decía a mí. Hay gente muy buena con compañías pequeñas que le cogen el tiro al mercado. Que hacen una buena alianza productiva con su compañía. Se encarretan y se enamoran de ella. Y van a ganar el dinero ellos solitos. No regalen su platica que conseguirla vale mucho. No sé si le quieren agregar algo a ustedes, jóvenes. No, yo ahí, el importante es que le tenemos miedo a tener vendedores, a tener gente. Y no. Para mí, después de 35 años de haber manejado cosas de ventas de todo tipo en todas estas compañías. Tengo claro, por ejemplo, algo y es el vendedor promedio, oíganme, esto es muy interesante, el vendedor promedio en el segundo mes empieza a pagarse el solo. Pierden ese miedo. Eso es un aprendizaje contundente. El vendedor promedio. Y lo otro es, tengan mucho cuidado, es cuando definen el perfil, cuál es el perfil del vendedor. O sea, yo me acuerdo una compañía constructora que me llamaron el año pasado en enero. Decían, miren, formamos fuerza de ventas y tenemos serie de dificultades. Entonces voy a mirar, voy a revisar y a trabajar. Y eran unos vendedores de 900 mil post de básico. Pero eran unas niñas que habían sido mercaderistas, enseñadas a trabajar con el mínimo. Y ya con 900 mil ya habían conseguido el sueldo de su vida y el puesto de su vida. Entonces clarísimo, no querían salir, no estaban saliendo, no estaban preparados para salir a pedir citas, a salir a visitar clientes y a buscar clientes con otras particularidades. Es que eran proyectos de 300 a 600 millones de pesos y el perfil de ellos no le daba para llegar donde un gerente a hablarle de un proyecto, a hablarle de cambiar y de hacer inversión. Tenían. Entonces ellos de hecho les daba miedo pedir citas a gente con plata, a gente rica, a gente con cargos altos. Estaban felices ganando de 900 mil post cuando estaban enseñados a ganarse el mínimo en otras compañías. O en la misma y fueron ascendidos. Errores que no se pueden cometer. El tema no es cuánto debo pagar, sino es cuál es el perfil, a dónde van a llegar, cuál es el perfil que necesito y qué es lo que realmente, cómo debo remunerar. Volvemos a lo mismo. Y cuáles son los objetivos de la organización. Hablando de esa selección de los vendedores, cuál es esa profesión ideal, nos preguntan por acá. Yo creo que es también como un poquito, ¿qué pesa más? ¿Las habilidades comerciales o el conocimiento específico que él tenga del área, de la empresa, del producto, del sector? Cada rato le dicen a uno, es que ¿por qué no hay carrera de vendedor en la universidad? Yo no sé si por desgracia mía o de ella, yo soy casado con la señora Costeña y cuando en su familia se dieron cuenta que el novio era cachaco, le quitaron el 50% de la herencia. Cuando descubrieron que el cachaco era vendedor, le quitaron el otro 50%. Entonces, miren, para esto no necesita ninguna profesión. Uno lo que necesita, y yo en eso me rancharé toda la vida, es un gran ser humano. De eso yo les diría, les reconozco aquí cuatro profesiones que debería tener como título honores causa, se las dan ustedes como empleadores. Usted necesita un buen administrador, porque es un tipo que tiene que administrar los recursos de su empresa, ¿cierto? El tiempo de sus clientes y las necesidades de sus clientes y su propia vida, y en eso son muy malos. Usted necesita un psicólogo, porque el 99% de las decisiones y de las necesidades están en el inconsciente de la gente. Necesita un vendedor que escuche y sea capaz de poner personas a hablar para poder detectar necesidades y síntomas de cierre. Necesita un comunicador, porque su estrategia promocional y de ventas es una estrategia de comunicación, y es una persona que tiene que manejar el interés, utilizar los códigos adecuados y aprender a quedarse callado cuando lo tiene que hacer para poder lograr las cosas. Y lo necesita pensando como si fuera un mercadólogo, para que sea una persona que siempre piense en función de cliente y sea capaz de establecer sus propias estrategias para lograr sus resultados. Pero en el fondo es un humanista que está del lado del equilibrio, es una persona que está jugando del lado del cliente, del lado de su compañía y del lado de él. Si maneja ese triángulo equilácter o perfecto, usted tiene un equilibrista que le va a ayudar a que su compañía permanezca en el tiempo y a todos les vaya bien. Pero no se preocupen por la profesión. En alguna empresa que yo asesoraba, que es de juegos de suerte y azar, el gerente comercial era ingeniero agrícola. Entonces, uno por profesiones no, hay gente que tiene una profesión, pero por dentro lleva su vendedor. Y uno nace vendedor, lo que pasa es que a uno no se le nota. Pero si uno lo mete en todos, llegamos a esto. ¿Quién de ustedes se soñaba ser vendedor alguna vez cuando estaba chiquito? No. Pero uno termina entrando en el cuento, descubre qué es y las compañías se encargan, que se enamore de la profesión y que sea productivo. No se preocupen por la profesión. Bueno, nos quedan algunas preguntitas que como les decía al principio, las vamos a revisar y las publicamos en nuestro sitio web. Para concluir, digamos que de lo que nos han compartido aquí nuestros tres invitados, cómo ser un buen líder comercial. Primero, nunca olvidar para dónde vamos. Debemos de tener claro qué es lo que queremos lograr, cuáles son nuestras estrategias y permear toda la empresa con esas estrategias, con esa meta donde queremos llegar. Dos, nunca olvidar que una empresa busca sobrevivir, ser rentable y crecer. Y en torno a eso, debemos definir hacia dónde vamos. Y tercero, las ventas no se logran solas, se logran con un buen equipo comercial. Y no nos debe dar temor, como le decía Carlos, invertir, invertir en ese equipo, en ese equipo comercial. Y cuando hablamos de invertir, no son solo recursos financieros, también debemos invertir tiempo, debemos invertir espacios de conocimiento, de retroalimentación, de conversar con nuestros equipos, de tenerlos motivados. Eso creo que resume un poquito todo lo que hablamos hoy, de lo que debe tener un buen líder comercial siempre presente, para poder lograr el objetivo de la empresa, que es vender más y ganar más. ¿Cierto? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Les informamos que a partir del jueves 20, les estaremos haciendo llegar a su correo electrónico las memorias de este foro. Y acompañado a estas memorias, irá una evaluación, la cual les solicitamos a todos ustedes, nos la ayuden a diligenciar. Que tengan un feliz día.